¡Hey, hey! ¿Qué onda sonros? Les habla Marcos y yo, y todos sabemos que los idols son unos perrones cuando a performance se trata, y es que siempre son los que atraen las miradas, pero en algunas ocasiones algunos de sus bailarines de respaldo suelen robar la atención del público, al punto de que se preguntan ¿Quién es esa persona bailando al lado de sutanita o perenganito? Pues bueno, aquí te traemos algunos casos donde los bailarines de respaldo se han robado el show. 1. Y todos sabemos que Chun Ha siempre ha dado tremendos espectáculos en todas sus eras, y sus bailarines de apoyo suelen ayudar en eso, como cuando salió la canción Roller Coaster, la cual como sabemos fue todo un éxito y ver las presentaciones de baile era de otro nivel. Sin embargo, durante una de las presentaciones de esta canción, los ojos de las personas se deslumbraron, pero no solo por el espectacular visual de Chun Ha, sino que mucha gente se preguntaba ¿Quién es ese bailarín de respaldo? Y es que los internautas quedaron en shock con el increíble aspecto del bailarín, ya que cualquiera podría confundirlo con un idol. Y ya saben cómo son las fans, más eficientes que el mismísimo FBI, y no tardaron mucho en dar con él, al parecer su nombre es Moon Sung Han, que aparte de ser bailarín de respaldo, es un coreógrafo y modelo profesional. Además de que es un fashionista, y así lo pudimos confirmar con todas las fotos que encontramos en su Instagram. Por cierto, este bailarín también estuvo al lado de Chun Ha en su reciente lanzamiento de Snapping, y su popularidad ha sido tanta que incluso tiene sus propias fancams de las presentaciones. 2. Y cuando Baekhyun anunció su canción en solitario, un VH, Ed Soil dio el grito en el cielo y no podía esperar para ver su presentación en vivo. Sin embargo, no imaginarían que los ojos de los fans y no fans mirarían a alguien que no fuera Baekhyun. Y es que al parecer una de sus bailarinas de respaldo logró llamar la atención de las personas por sus increíbles habilidades en el baile y claro, por su increíble visual. Y bueno, muchas personas pensaron que su rostro parecía un poco similar, y luego de pensar y meditar un poco, se dieron cuenta que ella era la misma bailarina que salió con Lei en el video Let's Shoot Up and Dance. Y bueno, no tardó mucho en que dieran con su identidad. Ella se llama Aeon Kim, quien es una bailarina y coreógrafa de un reconocido estudio de baile. Y después de stalkearle un rato en su Instagram, las personas quedaron sorprendidas por su increíble talento en el baile, y como su visual deslumbra en cada una de sus fotos, además de que suele subir covers de baile tanto a Instagram como a YouTube, y debemos reconocer que es una master en el baile. 3. Y si tú eres fan de Sunmi, sabrás que ella tiene una estrecha relación con todos sus bailarines de respaldo, y no es raro que ella les dé protagonismo en sus presentaciones. Pues bueno, Ayana era de Gashina Gashina. Su increíble canción no fue lo único que llamó la atención de los internautas, y es que todos sabemos que Gashina fue un tremendo éxito en la carrera de Sunmi. Sin embargo, los internautas se seguían preguntando el nombre de la bailarina de respaldo que siempre aparecía con Sunmi. Y bueno, ya sabes que al fandom nada se le escapa, y descubrieron cómo se llamaba, después de que su video se hiciera viral en las redes sociales, e incluso Churiuni terminó siendo tendencia en Twitter después de la presentación de Gashina de Sunmi. Al parecer esta talentosa bailarina tiene por nombre Chou Churi, y no solo ha trabajado con Sunmi, sino que ella también ha sido la bailarina de respaldo de Susi para su canción Yes, No, Maybe. Y bueno, ha trabajado con un sinfín de estrellas como Super Junior, Rain, Sai, Block P, JYP, y bueno, muchos, pero muchos artistas más. 4. Y cuando salió la canción del mero mero de la JYP, la gente quedó loca con la increíble canción y el video, y sobre todo el video. Y es que las personas no podrían dejar de preguntarse quién es la bailarina principal de Who's Your Mama, y quién es la chica que hace del interés amoroso de Pearl Ji Chang. Y bueno, ya sabes que para el poder de los netices, nada es imposible, y descubrieron quién es la modelo que hace de su interés amoroso. Su nombre es Lee Jin Hyun, quien fue la ganadora del concurso Miss Mad Sin 2013. Por lo que sabemos, la modelo fue elegida entre 200 candidatas, y durante todo el proceso de la realización del video, ella tuvo un entrenador de celebridades personal para cuidar su figura. Pero después dieron con información de quién es la bailarina principal de la canción, y se trataba de Chang Chung Hee, una bailarina, modelo y coreógrafa reconocida dentro del mundo del K-Pop. Y es que ella no solo había trabajado con JYP, sino que también había sido bailarina de respaldo para Sunmi en muchas presentaciones. También había trabajado con Super Junior, TVXQ, BOA, Seolhyun, FX, solo por mencionar algunos. 5. Y bueno, probablemente habrás escuchado hablar de los gemelos Noun. Bueno, y si no, aquí te contamos un poquito de ellos. Como te había dicho, ellos son gemelos, y son bailarines fichados por la WG Entertainment. Por lo que probablemente los habrás visto muchas veces como bailarines de respaldo para los artistas de la WG. Pero una de las veces que los chicos llamaron la atención por primera vez, fue cuando se presentaron junto a las chicas de 21 para la canción MTVD. Y las personas no paraban de preguntarse, ¿Quiénes son los hermanos gemelos que aparecen al lado de CL? Pues bueno, ahora sabemos que son Noun Chon Dock y Noun Chon Don, quienes unieron a WG en el 2011, cuando la WG los vio bailando en un famoso programa llamado Star King. Sin embargo, las personas aún siguen preguntándose, ¿Por qué aún no los han debutado como idols si tienen todo el potencial? Y bueno, eso ni nosotros lo sabemos, pero los chicos no han desperdiciado su popularidad. Y es que también han estado incursionando en el mundo del modelaje para importantes marcas de ropa. 6. Y todos los fans de Somi estaban ansiosos por su tan esperado debut en solitario. Y por fin había llegado la fecha y su canción Birthday salió al público. Sin embargo, en su presentación, algunas miradas se posaron en una de sus bailarinas de apoyo, debido a sus grandes habilidades en el baile y su gran visual que se volvió todo un tema en internet. Pues bueno, se trataba de John Son Min, una modelo independiente y bailarina, quien ha trabajado para grupos como Red Velvet o Keyfriend. Y bueno, con esta interpretación de Birthday se ganó la atención de los internautas e incluso muchos comentaban que tenía todo el potencial para convertirse en una idol. 7. Y tal parece que todos los bailarines de Somi se han vuelto increíblemente popular, no solo por los fans de la cantante, sino también por los internautas comunes y corrientes. Y esa no fue la excepción para el bailarín Cha Hyun-sung. 8. Y es que en una presentación junto a Somi con la canción 24 Hours en un festival de bombas de agua, el bailarín robó el corazón de muchas personas al mostrar su cuerpo esculpido por los mismísimos dioses griegos. Y es que este bailarín ha estado al lado de Somi desde el 2013 y ha sido parte de muchas de las canciones de la cantante. Pero él no solo ha trabajado con Somi, anteriormente él ha sido el bailarín de respaldo para Edso, Gear Generation, Ellie, Gears Days y muchos, pero muchos más. Su popularidad se ha elevado tanto que ahora él obtiene sus propias fancams en las presentaciones junto a Somi. Y no solo eso, sino que también ha incursionado en el mundo del modelaje, haciendo unas candentes fotos donde muestra su bien trabajado cuerpo. La popularidad del bailarín fue tanta que incluso fue invitado a varios programas de televisión. Y bueno, ¿tú ya le habías puesto el ojo a estos bailarines de respaldo? Déjame en los comentarios quién es tu favorito. Ah, por cierto, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te hablo Marcosillo y nos vemos en una próxima año.